Displayers, bienvenidos a otro video más de las noticias del mundo nerd y popotaku relevantes de esta semana. Si eres seguidor de mi canal, terminando de ver este video te invito a que veas el que sigue, ya que subiré al mismo tiempo estos dos videos, referente a algunos aspectos de estas dos semanas sobre mi canal. Sin más, yo soy Natsu Display, no te vayas, porque comenzamos. Nuevos detalles de Boruto, la nueva película de Naruto. Naruto, el ninja protagonista de la aldea oculta de la hoja, regresará a la gran pantalla japonesa. El 7 de agosto del 2015, así se confirma la edición número 19 de la revista Weekly Jump Jump. Y sobre el fin Boruto, Naruto The Movie, ya se han confirmado los nuevos detalles revelados. Masashi Kishimoto realizará la historia original, el guión, diseño de personajes y supervisará la producción de la película. En este número también se publicó un poste realizado por Kishimoto para la película en el cual dice, ¡Mírame maldito viejo! En la edición número 20 de la revista a la venta el 13 de abril, se revelarán los actores que pondrán voz a Boruto y Sarada. Sí, el hijo de Naruto y la hija de Sasuke. Por ahora se han revelado los diseños de estos dos personajes con distintas expresiones. En pantalla se muestran las imágenes. El manga de Naruto comenzó a publicarse en las páginas de la Shonen Jump en 1999, acumulando un total de 72 tomos recopilatorios. Y por lo que vemos seguirán con una amplia gama de historias. ¿Qué opinan de esto? ¿Les gustan las nuevas ideas de Kishimoto? Más récords para One Piece con su número 77, ya que obtuvo 3.8 millones de copias. Suecia ha publicado 3.8 millones de copias para la primera edición de One Piece número 77. Último volumen a la venta. Las cifras no bajan con cada volumen en Japón, ya que el tomo número 75 fue el doceavo consecutivo con 4 millones de copias. La editorial ha comentado que al ver la primera tirada del volumen 77 del manga de Eshiro Oda, aparte de las publicaciones impresas, también distribuye cómics digitalmente y nuestros canales de ventas han aumentado. Tenemos la intención de lanzar una versión digital del volumen 77 en mayo. Los récords no dejan de sucederse. En noviembre del 2011 el volumen número 64 ya batía récord con más de 4 millones de copias. Con el número 67 se cumplió el máximo en una primera edición con 4.5 millones de copias. Además en el 2013 se realizaron más de 345 millones de copias en todo el mundo y se han vendido más de 130 millones desde el 2009. De este modo el manga de Eshiro Oda se convierte en la obra de Suecia con más copias en Japón. Segundo tráiler de Gekiyo Bang Yokai no Kanata, Alvijir Mirai Ken. Kyoko Animation ha lanzado esta segunda parte de la adaptación animada para la gran pantalla de la serie animada de Kyokai no Kanata. El video de casi un minuto de duración se centra en esta segunda película, que a diferencia de la primera no es un recopilatorio del anime en televisión, sino una continuación. En esta segunda parte que se estrenará en la cartela japonesa a finales de este mes, para ser más exactos el 25 de abril, el cual se establecerá un año después de la serie de televisión de Kyokai no Kanata. Kyoko Animation produce y anima esta adaptación en la novela ligera de Kyokai no Kanata. Y obviamente sabemos que la serie cuenta con 12 episodios. Taichi Shidate, quien ya se ocupó con anterioridad de dirigir varios episodios en los animes de Clannad After History, y de K.O.N. ahora dirigirá este anime. Para los seguidores de Kyokai no Kanata, esta es una excelente noticia. Seguiremos al pendiente. Nominadas a la 39ª edición de los Kodasha Manga Wars. La editorial Kodasha ha hecho público los nominados del 39ª edición de los Kodasha Manga Wars. Estos premios son otorgados por la propia editorial Kodasha, y premio a las series de manga que durante el año pasado ha destacado por su calidad o interés. Los ganadores se conocerán el próximo 12 de mayo. Las 4 categorías en las que se categorizan estos premios son Mejor Manga Infantil, más conocidos como Mangas Kodomo, Mejor Manga Shonen, Mejor Manga Shoho, y la última categoría para el Mejor Manga en General. Tras el salto se ofrece la lista detallada de cada uno de los nominados. Los nominados de Mejor Manga Shonen son Dez, de su Yoshi Yasuda, serie en curso en la revista Shonen Magazine, Nanatsu no Taisai, de Nakaba Suzuki, serie en curso de la revista Shonen Magazine, Hinomaru Somu, de Kawada, serie en curso de la revista Shonen Jump, Yowamushi Pedal, de Wataru Watanabe, serie en curso de la revista Shonen Champion, Mejores Manga Shoho, World's Gear and Black Prince, de Ayuko Ata, serie en curso de la revista Betsuma, Shogakusei no Himitsu, de Mikayo Nakae, serie en curso en la revista Nakayoshi, Nigeru Ahashidaga Yakunitatsu, de Tsunami Umino, serie en curso de la revista Kiss, Lear Ex Lear, de Renjuro Kindahashi, serie en curso de la revista Desert, Watashi Gamotete de Osunda, de Junko, serie en curso de la revista Besatsu Friend, Mejor Manga en General, Onanoie, de Akane Torikai, Kasane, de Daruma Matsura, serie en curso de la revista Evening, Kono Dori, de Yususunoki, serie en curso de la revista Morning, Nights of Sidonia, que más bien la conocemos como Sidonia no Kishi, de Sutomu Nihei, serie en curso de la revista Afternoon, a la espera de estos premios, ¿tú sigues alguno de ellos? Primer tráiler del anime de Charlotte, la página web del anime de Charlotte, el nuevo proyecto animado de PA Works, y escrita por Jun Maeda, quien nos ha traído Angel Beats, Clanat, y Little Busters, ha estrenado un nuevo tráiler promocional del mismo, el video de dos minutos de duración, sumerge al espectador en este drama animado, por los chicos de Angel Beats, el anime se estrenará en julio del 2015, estará al frente del proyecto, el director Yoshiyuku Asai, quien hasta ahora solo había realizado funciones, de director de episodios de anime, como a Oh My Goddess o Angel Beats, con todas estas referencias, ¿le darás una oportunidad a Charlotte? Marvelous, ha colgado un video comercial de Tokyo Ghoul Jack, episodio original animado, que adapta el manga spin-off del mismo título, el teaser de 15 segundos de duración, anuncia esta ova de Tokyo Ghoul, que no incluye secuencias animadas del anime, este episodio original, aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada en Japón, al final de la transmisión en la televisión japonesa, el pasado jueves 26 de marzo, del decimosegundo y último episodio de Tokyo Ghoul, segunda temporada, se anunció la producción de un nuevo episodio original, animado de Tokyo Ghoul Jack, para este 2015, el manga de Tokyo Ghoul Jack, fue publicado por Sui Ishida, en 2013, en la revista Jump Live de Shueisha, recopilada en un único tomo de este spin-off, se centra en un incidente, con un ghoul de Borohumanos, ocurrido en el distrito 13 de Tokio, para buscar la verdad, detrás de lo sucedido a su amigo, el rebelde estudiante de secundaria, Kataishi Fura, persigue al ghoul llamado Linterna, junto al joven investigador, Kisho Arima, estaremos al pendiente de más noticias, Facebook entra en polémica, tras la censura de una imagen de manga, Facebook, ha censurado el anuncio de un post, que incluida la primera portada, del tomo de Ugnis, de Kaoru Okino, en la web de dicha red social, de imagen ediciones, la censura ha llegado, según Facebook, porque infringe las normas de publicidad, al incluir una imagen, que muestra excesiva piel, o se centra inesenciariamente, en determinadas partes del cuerpo, a raíz de ello, la editorial, ha emitido un comunicado, comentando su punto de vista, tras los movimientos de la red social, a lo largo de toda la tarde, del 2 de abril, se sumaron las reacciones, de distintos artistas, además la propia Kaoru Okino, realizó un dibujo, de forma incritica, por lo ocurrido, compartiéndolos, a través de Twitter personal, en pantallas lo puedes ver, a través de esta polémica, el manga, le ha ayudado, para atraer más público, si este es tu caso, aquí una breve reseña, un antiguo dios del fuego, ha sido resucitado, por la magia oscura, de la hechicera Semerose, sumiendo el reino de Eldur, en llamas y caos, los pocos supervivientes, a las llamas, denominados Ugnis, han quedado marcados, por el fuego, otorgándoles poder sobre este, mientras la maldición, les consume poco a poco, el cuerpo y la mente, Elizabeth condenada, con las llamas rosas, que trastornan su personalidad, cuando las utiliza, ha decidido salir, de las ruinas de Eldur, dispuesta a encontrar, a Semerose, su objetivo es frenar, el avance del dios de fuego, descubrir si existe cura, para esta maldición, seguidores del manga, ya tienen uno más a su lista, y estas fueron las noticias, de esta semana, pronto vendrán noticias mejores, y por supuesto, seguir al pendiente, de las que más nos interesan, no olvides pasar a checar, mis diferentes videos, me servirá para que cheques, completamente mi propuesta, si deseas que publique, algún video tuyo, para que más personas, sepan de ti, no dudes en mandarme, algún mensaje, en cualquiera de mis redes sociales, que abajo, en la descripción, encontrarás, por cierto, cada comentario suyo, es de gran ayuda, te invito a que le des una manita arriba, te suscribas, y lo compartas con tus amigos, sin más, yo soy Nacho Display, y cosas increíbles, podrían pasar aquí, créanme, te veo aquí, en la próxima, con más contenido, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!